¡Hola, hola! Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí de nuevo con una nueva receta deliciosa. Pues hoy vamos a preparar unas deliciosas banderillas. Y, pues yo quiero hacer banderillas porque quiero que este mes festejemos a nuestros niños. Recuerden que estamos en el mes del niño, abril, donde se celebra en México el Día del Niño. Bueno, eso ya no falta mucho. Es el 30 de abril, pero yo quiero adelantarles unas recetitas para que ustedes vayan organizando qué es lo que le quieren preparar a sus peques, a los reyes de la casa. Y, pues bueno, para comenzar lo que necesitamos son salchichas. Yo aquí tengo 10 salchichas grandes, harina de trigo. También tengo por este lado tocino, pero vean qué delgadito y finamente picado está. Dejé unos pedacitos aquí para enseñarles cómo estaba y cómo tiene que quedar. Sumamente delgadito, súper chiquitos los pedacitos. También por este otro lado vamos a ocupar huevo. Y polvo para hornear, una cucharadita. Una taza de leche. También tengo los palillos que vamos a necesitar para poner nuestras salchichas. Yo encontré estos con puntita. También necesitamos sal. Y esto es todo lo que necesitamos para nuestras banderillas. Lo primero que vamos a hacer es poner los palillos dentro de la salchicha. Con mucho cuidado que no se nos vaya a ir por del ladito. Vamos a llegarle hasta el fondo. Para que a la hora de meterlo en la mezcla no se vaya a romper la salchicha. Vean, aquí ya llegó. Y listo ya, está súper dura. Así vamos a hacer otra. Y todas nuestras salchichas. Con mucho cuidado. Como les digo, llegando hasta el final. Y bueno, después de poner la salchicha en los palitos, vamos a picar finamente el tocino. Que quede así, así de pequeñito. Vean, súper pequeño, casi desbaratado. Y después de ahí vamos a llevarlo a un sartén caliente. Y pues aquí ya tenemos el sartén. Vamos a poner el tocino. Yo no le puse ni una sola gota de aceite. Este tocino vamos a dejarlo aquí. Que suelte su grasita. Nada más, no muy dorado. Pues ves, esto es lo único que vamos a necesitar. Que suelte un poquito la grasa. No necesitamos que se dore, solo que se despegue. Que se despegue porque al cortarlo, al partirlo, se va a pegar el pedacito de tocino. Entonces lo que vamos a hacer es por eso ponerlo aquí a la lumbre para que se despegue. Y ahora sí vamos a apagarle. Esto lo vamos a reservar aquí y vamos a esperar que se enfríe, enfríe, perdón, completamente. Ahora por este lado vamos a hacer la mezcla. Lo primero que vamos a hacer es colar perfectamente nuestra harina para que no se nos vaya a ir un bromito a la hora de mezclar. Son dos tazas de harina. Dos tazas nada más. No la vayan a tirar como yo, eh. Con paciencia, mi pequeño Solín. Con paciencia. Ahora del polvo para hornear. Donde dice... Aquí. Vamos a ponerle una cucharadita. Y también igual lo vamos aquí a colar. Listo. Y ya nada más le vamos a poner una cucharadita de sal. Y ahora sí vamos a ir mezclando. Ahora vamos a batir esto, los polvos y la sal la vamos a batir antes de ponerle el huevo. Ahora sí. Vamos a continuar con los huevos. Vamos a ponerle dos. Normalmente para una taza es un huevo. Yo utilicé dos tazas, entonces voy a ponerle dos huevos. Bueno amigos, no se fijen, estamos en una cocina... Es más, hagan de cuenta como si fuera yo un niño y estoy cocinando. Ahora voy a empezar a mezclar. Igual la leche la voy a ir incorporando lentamente. Porque queremos que nuestra mezcla quede muy... Queremos que quede muy, muy... ¿Qué me dijimos Cristina? Espesa. Espesa, exactamente. Bueno, se está poniendo atención, ya ven. Ahora vamos a mezclarle más completamente. Bueno, y después del batidero que hicimos, vean, nuestra mezcla tiene que quedar así, súper espesita. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarle aquí el tocino. Bueno, vamos a ponerle el tocino aquí. Como les dije, no es súper, súper frito. Tiene que estar un poquito nada más zancochado. Lo que queremos es que suelte la grasita. Para más facilidad, para poder embarrar bien nuestras salchichas, voy a utilizar este, el vaso chelero. Bueno, tú puedes utilizar el vaso que tú quieras, pero yo, a mí me gusta el chelero. Entonces le voy a poner aquí toda la mezcla completita. Lo único que tenemos que hacer es ver que nuestra mezcla cubra completamente a la salchicha. No vamos a permitir que se vea una parte rosita porque vamos a pasarla entonces otra y otra vez, cuantas veces sea necesaria. Como ven, así va a quedar. Boludita. Y aquí en un sartén con aceite súper caliente, vamos a ver si este ya está listo. Le voy a poner un poquito de la mezcla con el tenedor. Y como ven, ya esto ya está listo. Ahora sí voy a ponerle la salchicha con la mezcla. Con mucho cuidado vamos a hacerlo. Y vamos a dejar aquí que se dore. Vamos a agregar otra. Como ven, así está quedando ya nuestra banderilla. Miren, aquí les ve. Es lo que les dije. Si les queda un huequito, traten de rellenarlas bien. A mí me le queda un huequito a esta banderilla, pero no importa. Por este lado está súper rica. Y así vamos a continuar. Recuerden que estos los dejamos freír muy bien porque tienen tocino. Ahora vamos a darle vuelta. Y vamos a dejarlos que se escurran un poquito en papel absorbente. Y aquí vamos a dar la으니까. Y vamos a должна yuchar rid prematuremente. Y aquí vamos a empezar. Y es lo que quiero ver. Y aquí vamos a hacer. Entonces, ya diapare que este para él es amargor. Y aquí vamos a hablar. Y aquí vamos a hacer. Y una recomendación, si vas a dejar que tu bebé, que tu bebé, tu hijo, te ayude a casar y es suficiente tu banderilla, ten mucho cuidado porque el aceite es muy caliente y eso puede causar algún accidente. Por eso, te recomiendo, es mejor, hazlos tú, prepáralos tú para tu hijo. Y ¡tarán! Pues así quedaron nuestros riquísimos, más bien, banderillas. Y ¿qué tal? Y ahora, ¿quién creen que lo va a probar? Y no necesito gritarle, porque aquí ya está bien cerquita esperando que terminara. Pues, Cristina. Ándale, mi Cristi, pruébala, a ver qué tal. Recuerden que esos chipotes es por el tocino. ¿Qué tal, Cristi? A ver, muéstranos la mordidona que le diste. Mordidota que le dio Cristina. ¿Qué tal sabe el tocino, Cristina? Están buenas, el tocino sabe mucho. ¿Sí sabe? Ajá. ¿Le da el saborcito diferente? Ajá. Pues, como siempre, Cristina ya no puede parar de comer. Bueno, pues, eso es todo nuestra receta. Y como les dije, eso es especialmente para nuestros peques. En este nuevo abril, nuevo año. 30 de abril, Día del Niño. Me voy a encantar cosas. Pero bueno, esto es todo por hoy. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Y si te gusta, pues, comparte. Estas son banderillas con tocino.